Como te extraño mi amor Hay amor divino, pronto tienes que voltear a mi A veces pienso que nunca vendrá, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será, me falta toda la vida sin estar Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que nunca vendrá, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh